¿Cuál es el grupo de amigos y estudiantes de Humanidades? Aquí, particularmente en el noroeste argentino, en Jujuy, con el Frente de Gremios Estatales, arrancamos y después se fue ampliando todo este registro. Estamos en el marco de los 25 años de Guairuro, celebrando los 25 años de Guairuro, en esta muestra, que se llama Muestra Internacional del Cortometraje Jujuy Cortos, que se viene realizando del 21 al 25 de octubre. Durante los 5 días hay instancias de proyección, de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, durante los 5 días. Entonces nos parece que es como un espacio interesante para poder acceder a narrativas diferentes de distintos lugares del mundo. La verdad que estamos muy felices, la muestra tiene como distintos espacios, se realizaron una serie de talleres, uno de Stop Motion y otro de Transmedia. Vine a participar de la muestra de Jujuy Cortos y un poco transmitir esta esencia de cómo comencé yo con la animación y el diseño de los sets, que prácticamente trabajo reciclando basura y armando escenarios, y animo mis muñecos ahí adentro. Es una profesión que hay que perseverar, pero está muy buena, tiene una muy buena salida también, pero es una herramienta súper fácil, esto existe de toda la vida, es del inicio del cine, antes que el cine exista existía ese experimento del foto a foto, y hoy con la tecnología lo estamos trayendo de nuevo y explotándolo, y poder transmitir un poco estas experiencias y la técnica en sí para que lo puedan hacer, no es nada del otro mundo. Estaría bueno que sepan que el gran capital está en la calle, está en la basura. Ya cuando todo dicen que es muy caro poder producir, no, al contrario, es un poco de ganas y un poco de encontrarle la vuelta. Hicimos un taller durante tres días de Transmedia, lo cual buscamos mostrarle a todos los chicos que ya la comunicación no puede ir por una sola vía, es decir, no puede ir por una sola plataforma. Cada plataforma tiene su target, tiene su público, tiene su forma de comunicar, entonces lo que queremos hacer y empezar a enseñar es que un proyecto ya no puede pensarse solamente para una sola vía, sino que ese proyecto se va desmenuzando en varios mini proyectos porque tienen que estar relacionados entre sí. Espero que esto les sirva, espero que empiecen a entender que se trata la Transmedia, que desde un celular uno ya puede empezar a contar cosas. Y también tuvimos como espacios de encuentro, tuvimos un espacio en el que reflexionamos sobre el lugar de la mujer a partir de la presentación de Julia Zárate, que vino a hablar de la plataforma MOA, que son mujeres audiovisuales. Tuvimos una charla ayer sobre la coyuntura audiovisual nacional en defensa del audiovisual nacional y en el día de hoy trabajamos con una serie de invitados en el lanzamiento del Observatorio Audiovisual Andino, que tiene que ver con esto de pensarnos de manera colectiva hacia dónde va el audiovisual, cómo está mutando de las formas tradicionales de la televisión que conocíamos a lo que estamos viendo hoy, cómo transitan en distintos territorios, plataformas y redes sociales los contenidos audiovisuales. ¡Gracias!